Nosotros como Ministerio de Salud Pública y de acuerdo al modelo de gestión que ha sido aprobado y a esta reestructuración que se ha hecho, la Ministra de Salud me ha delegado ser coordinadora de salud número 3 para dejar la Dirección Provincial de Salud de Pastaza, sabiendo que la sede es en la ciudad de Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Las funciones yo empecé desde el 2 de junio y he dejado la Dirección Provincial desde el viernes pasado 30 de mayo encargando la Dirección Provincial de Salud del Ingeniero Giovanni Fonseca para nosotros empezar la transformación de lo que es el modelo de gestión del sector salud. ¿Qué significa esto? Significa que las coordinaciones zonales en este compromiso de desconcentrar, las coordinaciones zonales vendrían a ser las funciones de lo que hacía el nivel central y los distritos harían lo que hacían antes las Direcciones Provinciales de Salud. ¿Cómo quedan estas Direcciones Provinciales de Salud? Se van simplificando y lo que se van a hacer cargo es de los procesos sanitarios especiales. Eso significa todo lo que es control y vigilancia sanitaria, más un ente sancionador y también para trabajar solo desde la mirada, desde la control y vigilancia. Absolutamente no quedaría nada más, cambiando también todos los perfiles de los puestos de directores. Los hospitales también salen de, diríamos así, de un trabajo directo con las Direcciones Provinciales y lo haría directamente con las coordinaciones zonales. Serían totalmente instituciones autónomas y también para tomar sus propias decisiones y sus propios presupuestos. Es así como intentamos nosotros llegar a la desconcentración al territorio. En la provincia de Pastaza nosotros ya tenemos un distrito formado que es el 16 de 01 que está dirigido por la doctora Jimena Castillo que ha sido ratificada en su cargo y más adelante esperando la resolución de la señora ministra crear el distrito de Arajuno para el cual también nosotros buscaremos el perfil que sea el más adecuado para que continúe el trabajo. El gerente del hospital Puyo también ha sido ratificado y nosotros de ahí buscaríamos el perfil para el director provincial que es un perfil de abogado o de abogada. Se queda con el comisario y un secretario ad hoc. Esa es la transformación que hacemos. Pastaza sería la primera provincia de la zona en transformarse y posteriormente lo haríamos con Cotopaxi, Chimurazo y Tunguragua. El desafío es continuar el trabajo con la desconcentración también. También tenemos nuevos desafíos como zona, aperturas de nuevos hospitales y nuevos centros de salud tomando en cuenta que nosotros vimos el plan piloto de lo que es planificación territorial dentro de la zona número 3 y lo que queremos hacer es ya un trabajo más de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es la propuesta de trabajo. Entrar ya a lo que es la salud pública netamente y trabajar con los determinantes de salud que son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados para darle un cambio a lo que hemos tenido históricamente. Las 10 primeras enfermedades que se han dado aquí en el Ecuador siguen siendo solo una cuestión de cambios en lo que son todas las atenciones básicas, todo lo que son los procesos higiénicos sanitarios. Y ahí tenemos que trabajar conjuntamente. Ministerio de Salud Pública con los GADS. ¿Quién tiene la competencia? ¿Cómo ir transformando nuestras ciudades, nuestros cantones, nuestras parroquias para ir afectando a las provincias y así ir afectando al país? Doctora, ¿este cambio implica reducción de personal? Ya. Los cambios empezamos nosotros como zona número 3 en el mes de marzo. Lo que se hizo es llevar a todo el personal que se encontraba en la Dirección Provincial de Salud o los que estaban inmersos en áreas junto a hospitales, cambiarles al distrito. No ha habido ningún tipo de, digamoslo así, de despido. Lo que hacemos es ver el perfil de cada funcionario nuestro y a dónde le podemos reubicar de acuerdo a la estructura del distrito. Ver los mejores talentos, ver también aptitudes y actitudes de estos funcionarios y ponerles donde los necesitamos para que continúe no solo el modelo de gestión, sino el modelo de atención, que finalmente es nuestro impacto a dónde queremos ir. Cómo dar esa prestación de servicios a la ciudadanía. Al momento, ¿cuántos funcionarios están presentes aquí en este distrito? Bueno, en el distrito están alrededor de, solo en la parte administrativa, más de 50. En la parte operativa ya están con las 52 unidades operativas, que es donde cae el distrito y tenemos alrededor de un EIS por lo menos en cada una de las unidades, que está conformado por cuatro personas. Y en las unidades operativas que atienden 12 horas, 7 días, hay hasta cuatro EIS. Entonces, estamos hablando de un número de más de 300 funcionarios operativos, funcionarios entre médicos, enfermeras y obstetricas, que están ahorita a cargo del distrito 16 de 01. En la parte de hospital también hemos hecho una transformación personal que tenía que salir de unidades operativas para reforzar procesos en el hospital. Lo hemos hecho y el hospital, diríamos así, que es la primera unidad ejecutora ya arrancando. Distrito, ahorita es el trabajo fortalecer, recoger las 28 unidades operativas, digamoslo así, adherirlas al trabajo del distrito y arrancar trabajo con 52 unidades operativas. Y en la actual sede donde nos encontramos, ¿cuántos funcionarios quedarían? Ya, nosotros en la Dirección Provincial de Salud estamos ahorita con personal mínimo, el director, la secretaria, una comunicadora, talento humano y unos 7 técnicos más. Estamos hablando de casi 12 personas, de entre 12 y 15 personas en la Dirección Provincial. Y poco a poco le vamos a seguir disminuyendo para que ya las responsabilidades operativas caigan en el distrito. ¿Qué va a pasar con la infraestructura? Porque va a quedar grande para este poco número de personal. Bueno, nosotros ya hemos empezado la transformación hace dos meses atrás. El distrito 16-01 con sus administrativos y técnicos están en el primer piso, más algunos en las oficinas del segundo piso y la Dirección Provincial en el segundo piso. El momento que empieza la transformación nada más es una redistribución de oficinas con la gente del distrito y más una oficina con las tres personas que se quedan en la Dirección Provincial. Doctora, ¿es decir que el cambio o la transformación también que usted va a estar desde Río Bamba, precisamente, también va a haber una oficina acá? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La sede de la Coordinación Zonal está en Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. La idea de tener una coordinación, justamente ese es el enfoque de la ministra, una coordinadora que venga de una provincia amazónica es para nosotros mantenernos en territorio, viajar a Pastaza y ver lo que pasa, ir a Cotopaxi, ir a Tungurahua, buscar en las comunidades cómo hacer trabajo y coordinar. El trabajo de despacho realmente nosotros queremos limitarlo y hacerlo más un trabajo de campo, para nosotros recoger las inquietudes y gestionar rápidamente hacia nuestro nivel superior. Doctora, en otro tema hay un quejado.